Nos vamos a meter ahora en el puesto número uno, esperadísimo, acá en la multiprocesadora han metido de todo, un programa del interior, un poco de religión, mucho de religión en realidad un croma inexplicable, unos cuantos chivos, un guitarrista y una conductora que se ganan el puesto número uno Puesto número uno, ganador absoluto de la noche, la pastora Telma y su rebaño de chivos María E, auspician las siguientes empresas Dioscomurki, comestibles, fotocopias, ovillo lago, 1641 Aquí, la pastora Telma y el profesor concertista Domingo Ceballos, en la presentación, Rosita Espíritu de incredulidad, sal de las mentes, en el nombre de Jesús Estoy vestida por modas mal, con nosotros el profesor concertista Domingo Ceballos Y alguien que no la ven, pero está, está en espíritu y en verdad, Rosita Para que vivas en verdad, para que vivas en gozo y en felicidad Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén y Amén Remise Sobillo Lagos, 27 móviles de primera línea Traffic, Cacilda a Rosario, ida y vuelta Ay, esperanza, no es que morimos y a dónde vamos Pero claro, tenemos que buscar el camino, él es el camino, la verdad y la vida ¿A dónde vamos a ir? Si quieres ir a la casa de un amigo, de alguien, ya tienes que conocer Remise Sobillo Lagos, 27 móviles de primera línea Si quieres ir con Dios, ya tienes que conocer el camino, acá en la tierra Porque cuando te vayas, ya no hay más tiempo Es ahora, él te da la vida para eso Pero si no conoces el camino, es muy posible que te vas a ir al infierno Lo siento mucho ¿Ah? No, 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 es muy posible que te vas a ir al infierno Lo siento mucho Espíritu de integridad, sal de las mentes En el nombre de Jesús Estoy vestida por Modas Mari, calidad y créditos Aquí el profesor concertista Domingo Ceballos Él es real, tienes que creerle Él es real, tienes que creerle Ese es el cuerpo donde te decimos en casado 1173 Hay un cuerpo, la cabeza, el texto nos da la luz Vemos lo que hacemos Y estamos todos muy bien, muy contentos No tienen trabajo, oramos, ya está el trabajo Tachel especializado, chapa y juntura Atendemos seguro, revendedores licencia San Luis 2174 Estoy vestida por Modas Mari, calidad y créditos Para que vivas en gozo y en felicidad Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén y Amén ¡Qué grande la pastora Telma! ¡No se puede creer! El señor Matías Martín se peina como puede Mientras habla pasan los chivos Y así llegamos hasta el final de Aunque Usted no lo viera Nos encontramos la semana que viene Con 20 momentos inolvidables de la televisión argentina Recuerden ver ahora los 20 del 20 al 1 1 a 1 sobre el final Nosotros nos encontramos el martes que viene ¡Chau! ¿Conocés el Eslalom? ¡Eslalom! 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 ¿Conocés el Eslalom? ¡Eslalom! ¡Eslalom! La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra Te lo agradezco profundamente Pero yo no te hubiera elegido Claro Yo tampoco ¡Echales tres gotitas de whisky que te emborrachelo! Escuchame una cosa, mi mal ¿Pegárenos un pasito? ¿Pegárenos un pasito? ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos! Yo no me pelearía con ninguno de ustedes dos porque son bravas No, aparte que no te vamos a pegar A vos te vamos a dar besos ¡Eso, vos, 22! ¡Epa! Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda ¡Te ganaste un departamento de un ambiente! ¡Ay, qué divino! ¡Eslalom! ¡Eslalom! ¡Es de verdad, eh! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! Pienso que existe un programa ¿Y cómo te llama el programa que me decís vos? Se siente con el ministro y decidan soluciones Buen día, bueno Se necesita... Estamos en el aire Estamos en el aire Pero quédense tranquilo No, por mal con esto Sí, de cosita No, cualquiera No, cualquiera No, no ¿Qué es lo que se siente mal? No Hola, Susana ¿Ah? Un contestador automático Por favor, elegime la letra con el número nueve Es genial Esto es genial El abrazo sorprende es un abrazo que uno va caminando Y de repente alguien viene y te agradece De repente alguien viene y te agradece Te quiero conocer personalmente y hoy que jueves Te quiero romper el culo y dejarte lo rojo como un mandril Bueno, muchas gracias. Yo tengo la suerte. Uy, ¿qué pasó? ¿Y el traga fuego de al lado? No, no colaborar. No, no colaborar. Abrimos la puerta solamente para apagarlo. Corruyó fuerte, tres, vas a bailar muy alegre. Uno, dos, tres, música moderna está bailando. ¡Báilas, papá ritmo! ¡Vamos a ganar! ¡Ven con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿Aguien sabe bien todo esto, no? ¡Abrilo! ¡Abrilo, abrilo! ¡Abrilo! ¡Ay, no sé, yo no quiero mirar eso! ¡Ay, qué suerte! ¡Abrilo! ¡Abrilo! Yo te doy una noche más Estamos buscando diez puntitos más, ¿eh? Espíritu de infidelidad, sal de las mentes En el nombre de Jesús Estoy vestida por modas maris, calidad y créditos Aquí el profesor concertista Domínguez de Banchos Ese es el cuerpo donde, que decimos, en Cajado 1173 Hay un cuerpo, la cabeza, Cristo nos da la luz Vemos lo que hacemos Y estamos todos muy bien, muy contentos No tienen trabajo, oramos, ya está el trabajo